Encontré este espacio por aquí, todo relax, aquí es, voy a hacer la presentación mi bro, como iniciamos Ey yo yo yo, whatsapp mi bro, bienvenido nuevamente a un video para tu canal hablando negocios Ya son las 5 de la tarde, pero este video empezó a las 9 de la mañana, así que mejor te dejo con el inicio de este día en si, y luego volvemos aquí Acá soy un depósito, lo que tengo acá son cajitas, aquí he guardado hantas que hace un año las he utilizado para poner a los polos, a los gorros, a los langers Y ahora tengo que ir a Gamarra, me ha salido una, un cliente por allá en Gamarra, y le voy a vender un millar de estas hantas Voy a contar, voy a seleccionar el millar Ligas de cientos, 100, 100, 100, así que voy a contar el millar y nos vamos para Gamarra Mi bro, aquí estamos en el búnker, ya he contado el millar, efectivamente ves, tú lo estás viendo, en cada paquete, en cada liga vienen 100 unidades de estas hantas Voy a llevar allá a Gamarra, pero previamente ves, acá estoy, ya que estoy de paso en el búnker Acá te muestro los politos que tengo por acá, acá hay más polos, veas, todo es full polos Porque de paso pues, vamos a Gamarra, ya tú sabes hablar de este tema, ¿no? Este negocio, full polos hermano, puros polos Ahora sí, vamos a llevar estas hantas por allá Ahora sí, allá nos vamos Esta vez me traje mi autífono, que me es muy útil para ambientes con mucha bulla como Gamarra, por ejemplo Ya llegó el tren, así que nos vamos Acabo de bajar de la estación Gamarra, te voy a voltear la cámara, para que veas lo que yo veo Venga, acá está la galería azul Porque ahí es donde yo tengo que entregar estos cartones Para que veas que la tengo bien guardadita acá en la mochilita Toda mi droga, toda mi rica, toda mi franqueza Ya llegamos a Católica Voy a dejar estas mil hantas que tengo conmigo cargando en mi mochila De paso pues, Católica, visítalo Te lo recomiendo, es un buen sitio para poder encontrar diferentes prendas Entre ellas, muchas marcas surf Aquí es, buen punto Ya mi brother, descargamos todo el arsenal Vamos al parque Canepa para hablar mejor allá Así está mejor mi bro, porque finalmente mi canal es un contenido de full, full, full información Te estoy mostrando acá el panorama de cómo está Gamarra De un día habitual Para los que no me conocen, me presento nuevamente Yo soy Luis Couter, joven comerciante dedicado a la venta de productos por internet También fui ambulante No me avergonzaría por si acaso, si de repente vuelvo a las calles a vender No, no, hermano, sabroso papi, normal, tranquilo ¿Cuántos años tengo ya vendiendo? Ya como 10 años en el comercio, vendiendo varios productos Llegué a tener un canal de YouTube que espero recuperarlo Se llamaba Descubriendo Negocios En el cual hice muchos videos Y entre los más vistos de todos esos videos Era uno en particular Sí, el más visto cerca ya más de medio millón de vistas que tenía en ese entonces Se titulaba Polos en Gamarra de 5 soles De 11 soles, de 15 y de 17 soles Así se titulaba Y ese video, hermano, me abrió las puertas a muchas cosas Este video lo vio un montón de gente de Lima, de provincias y de otros países también Me hablaron un montón de personas Te estoy contando esto que fue hace dos años Y fue el inicio de toda una aventura Brother, yo no te voy a hacer un tour acá en Gamarra Buscando los mejores points para comprar polos No Yo te vengo a hablar netamente del negocio de polos en sí ¿Por qué? Pues porque yo no soy un consumidor, mi bro Yo soy un proveedor y he producido también en un momento Tranquilo, te explico porque no todos tienen O sea, o no todos me pueden entender al 100% Te explico La diferencia entre un proveedor y un productor Es que proveedor puede ser tú que me estás viendo Claro, ponte en el ejemplo que tú vienes acá a Gamarra Compras 20 gorritos, ok Le quieres entrar con todo el negocio de gorritos Y tú te animas a comprar 20 gorros Listo, tomas tus fotos Lo publicas por Facebook o por, no sé Por cualquier página que hay un grupo de Facebook o por tu WhatsApp Y supongamos que consigues un cliente, ok Un cliente de provincia Que te quiere comprar media docena de gorros Tú le hablaste, lo engatusaste Le metiste tu floro y listo El cliente te abonó, ok Te lo compró Al cabo de unos días te pide una docena más Escúchame, mi bro Tú vendrías a ser para ese cliente que tú tienes Vendrías a ser el proveedor ¿Qué hiciste? Pues viniste a Gamarra Compraste la mercadería Lo vendiste por redes Y llegaste a clientes Y los clientes te compran 3 Te compran 6 O te compran una docena Tú vendrías a ser un proveedor Todos, hermano Todos pueden ser proveedores Con eso sí, ¿no? Sí Con ese ejemplazo Que me demoró un minuto Me entendiste perfecto Sea el producto que sea Si tú consigues clientes Y tú le vendes Le provees A ese cliente Tú vendrías a ser un proveedor De un producto De dos productos O de muchos productos Te pueden poner a ti Incluso como contacto Ah, proveedor Tú vendrías a ser un proveedor Ahora, ¿viste lo que dejé En la galería católica? Ok Sí, dejé mil jantas Ese cartoncito Que se utiliza Para ponerle a los polos Lo que algunos se conocen También lo conocen como etiquetas Yo me confundía, ¿no? Yo pensé que eso era etiqueta Pero luego Conociendo más Me dijeron No, es janta Etiqueta es lo que tiene Por dentro el polo Ok Entonces, jantas Se le ponen a todos los productos ¿No? Chopa, polera Short O cualquier producto Incluso canguro Mochila Tienen su cartoncito, ¿no? Tú vas a la tienda Tú vas a Ripley Lo primero que hace Es que muchos primero Ven el precio, ¿verdad? Y el precio, ¿dónde va? En el cartón Pegado ahí En el cartoncito Eso es la janta Ahí tú verificas Si te conviene Si hay un descuento De repente Ahí verificas Ahí está, ¿no? El 40% de descuento 50% de descuento Y ahí tú verificas El precio En el cartón La janta Por lo tanto La janta es muy indispensable Es muy importante Para todos los productos Vamos a ir caminando Por acá Para estar más relax Que estar en un mismo sitio Para despejar la mente Te voy a hablar En sí del negocio neto Y tengo Tengo para hacer Un montón de videos más Pero vamos con este primero Voy a tratar de reducirlo Lo más que puedo Cuando uno entra A un negocio Y poco a poco Te vas metiendo más a fondo Te das cuenta Que es un mundo Y explicarlo todo De golpe En un solo video Sea el producto que sea Sería pues casi imposible Tendría que demorarse Mucho más minutos Y tampoco quiero ser largo Este video Y ya que estamos En enero 2023 Empezando el año Te voy a hablar Concretamente De los polos de marca Surf ¿Por qué? Muy aparte De porque yo conozco Del tema Y es algo que sé más Porque pues estamos En verano La playa El sol La arena Se representan En las marcas Surfers Por lo tanto Mucho público Va a buscar Aquí de repente En Gamarra Polos de marca Surfers Y así sea verano O invierno A cierto público Pues tiene distintos gustos Y le puede A un público adulto Por ejemplo Le puede gustar Polos camiseros En la cost Marca Tommy O Ralph Lauren Hay chicos Que le gusta Polos 100% casuales Que no tengan Ningún estampado Ningún logo Que sean básicos Entonces de repente Se puede Pueden ir a H&M Ahí hay polos básicos O patas rockeros Que le gusta La onda del rock Entonces siguen Su polo Quieren como sea Su polo de Metallica O polo de Nirvana Que también hay mucho Subculturas Como a la gente Que le gusta el K-pop O a tu amiguito El osito Osito Perú Que le gusta Su polo de Mario Bros Le encanta Si hay público para todo Pero no puedo seguir más Aquí en Gamarra Tengo que jalar Sacar la vuelta Porque me ocurrió Una emergencia Así que bueno Terminaré De hecho que termino Este video Pero allá Allá Mi bro Finalmente voy a acoplar Este video Que lo estoy haciendo Al día siguiente O sea Ayer me fui a Gamarra Por motivos personales Tuve que retirarme Bueno Ya estamos aquí Y te tengo ya He ordenado Esta colección de polos De varias marcas Como ya tu sabes Son marcas En su gran mayoría Surfer Por ahí ya tu ves Onil Wicksilver Ruka Reeve Harley Fox También Que está ligado Al deporte De las motos Deporte extremo DC también Vans Que es más skater Por ahí hay Jordan Adidas Te voy a sacar Algunos modelos Y ya Con esto hermano Tu ya estás viendo Que a mi realmente Me apasionan los polos A mi me encantan Y de polos Yo hablé muchísimo En anteriores videos Que yo tengo también Por mi TikTok Y mi Instagram De hecho ya Tu lo sabes Yo soy proveedor de polos Con esto yo no O sea No quiero que pienses Que yo me voy a hacer Una publicidad O que yo me voy a Marquetear por YouTube Para que tu me compres polos No La finalidad del video Es informar Y como yo tengo conocimiento Sé acerca de los polos No tanto De repente Como otros Pero ya vengo Bastante tiempo Ejerciendo el comercio De polos Y por gustos particulares Fui a varias tiendas Compré polos originales Los comparé con las réplicas Y con una y otra réplica Conocí a muchos proveedores De polos Ya tu estás viendo Entonces Digamos que tendría Un comentario Una opinión Un poco más asertiva Que el común De los normales Que como cualquiera Va a comprar Pues su polito a gamarra Yo como soy proveedor Y como tengo una colección Me gustan más los polos De repente pienso yo Discúlpame tú Puedo darte una opinión Más certera Con más carne Que de repente Otra persona Que va a opinar Respecto al polo Con esto Yo respeto igualmente De todos los comentarios Deja aquí también En la caja De tu comentario Que te parece Que opinas tú Igual yo lo leo Y de eso Compartir Debatir Es algo que me gusta hacer Arrancamos ya mi bro Cuando yo compro un polo Me fijo en tres aspectos Uno Primero la calidad de la tela Segundo La calidad del estampado O el diseño Pero la calidad del estampado Y el diseño Va de la mano Y tercero El corte del polo Me gustan que sean normales Antes me gustaba un poco más Oversight Ahora de moda Está demasiado El oversight Yo sé que sí Es la tendencia De la moda Yo llegué a usar incluso Cola de pato Esas que son hasta La rodilla casi Cuando era machiolo En mi tiempo También me gustó Usar los polos Tipo rap Hip hop De esa onda Con grafitis ahí Tuve de todo Cada moda Cada año sale Y yo me ponía así Los polos De la moda que salía Hablemos de precio Cuando tú vas a comprar polo Depende de tu bolsillo Puedes encontrar polos De cinco soles En serio que sí O ya de repente Si estás recontra misión aguja Puedes comprar polos De un sol ahí En la parada En la cachina ¿No? Puedes meterte ahí Normal No todos los tenemos La misma condición Lo sé Y ya pues Si estás con las fichas Bueno por último Te compras un polo original En una tienda ¿No? En Ripple y en Saga Pero no es necesario Hay marcas peruanas De muy buena calidad Buen material Y modelos bien chéveres Bien pajas Que puedes encontrar tú En Gamarra Si tú tienes la posibilidad De repente De poder comprar polos originales De marcas peruanas Que rondan normalmente Entre los 30 a 50 soles Normalmente oscilan En esos precios La unidad Compra hermano Apóyale al Perú Apóyale al emprendimiento peruano A la marca peruana Apóyalo Una opción Otra opción Pues ya es comprar réplicas ¿No? Como yo lo vengo haciendo Igual yo no critico a nadie Si tú quieres comprar Compra original O si quieres comprar réplica Compra réplica Pero claro yo Yo te digo O sea si puedes Apoyar al emprendimiento Peruano Producto peruano original Compra en el Perú Vamos a empezar Con los polos económicos Aceptables ¿Ok? A partir de eso De polos aceptables Que digamos Ah están buena la tela Buena la calidad Diseño bravo Piola Aceptable ¿Con cuál empezamos? Con estos de acá Yo compré estos tres polos En Girón Antonio Basso 561 Que está a una cuadra Del parque Canepa Galería Modicentro Te dejo aquí la foto Claro en el piso 4 Ahí compré estos tres polos Mira te das cuenta Y en varios videos Ha salido esta galería A comparación de Galería Marcata Galería Azul Galería Católica O Galería Señor de Chacos O cualquier galería hermano La gran mayoría de polos De marca Surfer Como Ricool Bilabón Quicksilver Ellos lo venden A partir de tres unidades Que es por mayor Lo venden en 16 17 soles Más o menos esos precios 16 o 17 En cambio en esta galería Modicentro No es por hacer de publicidad Te estoy diciendo las cosas como son Bueno fuera que claro Que me paguen Por hacerle la mención No pero nada Te estoy diciendo las cosas como son Esos polos a mi me lo venden En 14 Aunque a ti también Tu vas y te lo venden A 14 soles cada polo Y estos polos son De igual manera Buena calidad Buen estampado Te lo voy a voltear Ok si te vas a dar cuenta Que viene con hilachas No le han cortado las hilachas La janta si es muy buena La janta Ambos tienen Todos tienen su jantita Eso es algo muy bueno Tiene incluso su sticker Un detalle muy bueno Por atrás En la espalda Tiene un subestampado Que está 100% Sir mi brother Me encantan esos estampados Con la janta Oye esto lo puedes revender tu De hecho si tu vas a un mercado A una galería Por tu distrito En una zona comercial Estos mismos polos Te lo venden a 30 35 soles Y a cuanto lo compraron Ya sabes En galería Modicentro Piso 4 A 14 soles Por 3 unidades Si le compras Más La verdad que es igual En eso si Ellos así le compras Más cantidad Manejan el mismo precio Último detalle Te digo que La calidad de la tela Y el estampado Y el diseño Están muy bien Bravazos Son super vendibles Sobre todo en verano Ellos son productores Ellos no han comprado El polo Ellos han comprado La tela Tienen su estampador Su diseñador De repente Y ellos compran El janta El cartón Y tienen también Su personal Pues para que puedan Deshilachar En este caso No han deshilachado Acá las hilachas Piquetear los polos Entonces todo ese procedimiento Se llama producción Ellos producen polos Por eso pues Le sale un precio Super competitivo A comparación Del resto de galerías En Gamarra Que el resto Ya tú sabes Ya te lo dije La mayoría Estos polos Por mayor a partir De 3 unidades Lo venden A 16 17 soles Y ellos En galería Modicentro Oye 14 soles Está un super precio Vamos a dejar Estos 3 politos A un costado Y nuevamente Te hago la cámara Panorámica Para diseñarte Y mostrarte Los demás polos Que tengo aquí Ya los demás polos Son A1 Réplicas A1 Estas réplicas No lo vas a encontrar O difícilmente Pues lo vas a encontrar En un mercado La gran mayoría Casi la totalidad De estos polos Réplicas Se venden Se venden Exclusivamente En surf shop O skate shop Que son Tiendas Boutiques Especializadas En la comercialización De productos Para surf O skate Tú vas a un skate shop Puedes ahí Encontrar tu tabla De skate Puedes encontrar Gorros Origen Y muchas veces Se camufla Porque también Venden productos Originales En los skate shop Pero no se camuflan Con estos polos Que debido A su buena calidad Y a su Como tú ves Ahí por ahí Con su janta Con su sticker Por dentro Etiquetas Y todo Parecen Como si fueran Realmente originales Eso parece Por eso Estos polos A1 En estos polos Yo los compro Por lote Por ejemplo Me pueden venir 100 polos De la marca Riff Ok Ahí están En varios diseños En tallas S, M, L, X, L Puede ser Claro Lo compro por lote Solamente en la marca Riff Que modelazos Ya tú lo estás viendo Este polo Por ejemplo De RiffCour Es original Este polo Maui También es original Por ahí hay varios polos Polos Ruca Polos Ruca Puedo comprar también 100 polos Y estos polos Te voy a decir la verdad Lo compro entre 15 15.5 16 soles Pero por lote Lote de 100 unidades Ahí hay Harley Te estoy mostrando Pues los modelos En Onil Que no es tan Tan conocido Algunas veces Prefieren el público Ligado más al Bilabón Quicksilver Rick Cur Pero igual Onil Para la gente que Ahí En los varios videos Que yo he hecho Fui a comprar La misma tienda Polos originales La misma tienda Y por ejemplo Este lo compre en tienda Este también Este Fox también de aquí Original lo compre en tienda Este de aquí es una réplica Pero mira la réplica Con su janta Con su código QR Con su sticker de acá Esto también viene con bolsa Incluso Mira la réplica Para que veas que no es cualquier réplica Está todo al detalle Con su janta Con su cartón Todo Como tiene que ser Y el estampado es muy bueno El diseño Súper juvenil Me encantan Estos diseños de aquí Te lo estoy pasando a mostrar Este polo por ejemplo Ya es de otro proveedor Que también hace Nike Y este es de otro proveedor Que también hizo Nike Este polo Nike Si realmente es original Se lo compre a un amigo Este polo Jordan También es original Se lo compre a un amigo Este Jordan también es original Este Nike también es original También atrás tengo polos originales Este de Halloween También es original Con la oferta Ahí está Para que tú veas También es original Todo lo que está acá es original Entonces yo Como tengo los polos originales A mi me encanta compararlos Los vuelo Los palpo Los toco Los uso Por eso pues puedo definir Ya al ojo Cuando el polo es réplica O es original Estos dos polos Volcon Los compre en la tienda Big Hat del Jockey Para un video también Esos polos son originales Y acá tengo un polo Los polos Volcon de acá Son réplicas Son imitaciones Y mira ves Este polito O sea Tú a simple vista Lo ves Ah este polo Nos puedes diferenciar Si es réplica Pero este polo Si es original Y este polo es limitación Un polo Vans Bueno en la parte de la espalda El polo Quicksilver de aquí Es un original Que más hay Este polo aquí es réplica Pero viene ves Con su cartoncito Así como este Quick está acá También con su cartón Con su handtack Ah como lo ves Este Quick A uno Todo es a uno Igualmente Con su cartoncito Que rico O sea Buena calidad del estampado Las etiquetas Mira sticker Talla correspondiente Incluso vienen algunos embolsados Como este DC de aquí embolsado Con su código de barras Con su sticker Su talla En este caso talla L Otro DC por acá Otro DC Este Oakley de acá Es original Con su etiqueta Lo compré también En el Jockey Hace tiempo Lo tengo ahí Y estos son réplicas Pero mira que buena réplica Ves la calidad Del algodón De la tela Igualmente Viene con sus etiquetas Mira la etiqueta Espectacular Espectacular Oh que modelazos de Oakley Si te gusta esta marca Me sabrás dar la razón Que son unos modelazos Este de aquí Es manga larga Y XL Y así es mi bro Mira me estaba olvidando Que tenía también Estos politos de aquí En réplica de Pilling Plain Que bueno ya tiene más Tú sabes Esta piedrería Que tiene aquí Le da un precio mayor Pues no O sea más inversión Acá le meten Están muy buenos Estos politos Son importados En la marca Pilling Plain Y así como esta marca Que es exclusiva De lujo Marca europea Pues también la acompañan Otras réplicas Como puedes encontrarlo Polos Fashion Son de Louis Vuitton Gucci, Valenciaga Y otras marcas más Pero si llegaste a esta parte Final del video Dale tu like Deja tu comentario Voy a hablar aparte De otros polos más Por ahí tengo guardados Camiseros en Beach Bunny En Lacoste En Tommy Voy a sacarlos Así todo el arsenal Y para compartirlo contigo El mercado El mercado en el Perú Es muy grande Tú puedes encontrar Estos polos Réplicas a uno Que se venden por internet Hay algunos que lo venden Como originales Hay algunos que sí Te dicen que son imitaciones Réplicas a uno Puedes ir a Skate Shop A una boutique A comprarlo O de repente de forma virtual También que lo publican Otros por Instagram O se quedan en su página Y lo publicitan Como muchos Como todos Ahí ganándose los frejoles Bueno de mi parte Yo te invito Como tú sabes Yo soy proveedor Entonces acá abajo En la descripción de este video Te dejo mi número Para que me puedas contactar También te dejo mis redes sociales En TikTok En Instagram Para que me puedas seguir Con más contenido Nos vemos en un próximo video Aso mi bro Te dejo aquí Con otra secuencia Ahí de los politos Estoy en mi bunker shop En San Juan de Miraflores Ya te haré otro video también Sígueme en Instagram Que yo soy 100% activo Todos los días No solamente con polos Con diversos productos también Justo ahora que tengo Un pedido para provincia Voy a sacar de esta caja Que tengo acá Una caja grandaza Unos polos originales Para que ya Para finalizar así Con cerrar con broche de oro Este video Por acá tengo más polos Sí o sea Y con unos shorts también De todo hermano Y droga Este es el bonus track Ok Eh Justo tengo un pedido De 80 polos Se fueron todos Mi colección de polos Aquí está Uy lechero Se llevó toda mi colección Mi brother de provincia De Pucalpa Así que voy a embalar Este paquete Aquí le metí su cinta De embalaje Ahora lo voy a embalar Embaladito Directo para Pucalpa Mañana se va